El programa de ingeniería civil de la Universidad de la Costa En nombre de la institución se dio la bienvenida a todos los presentes Se realizó una presentación de los avances y la proyección hacia la acreditación de alta calidad institucional Además se realizó una ponencia por parte del egresado Luigi Pugliese Mercado Actualmente ingeniero interventor de la canalización del arroyo de la calle 84 Posteriormente se realizó un panel entre egresados y estudiantes de posgrado de la institución Para conocer la labor de nuestros ex alumnos en el campo laboral Expresar añoranzas de su estadía en nuestra alma mater Y referenciar sus experiencias y recomendaciones a los futuros profesionales de la ingeniería Finalmente los ex alumnos reconocieron con satisfacción el crecimiento de la universidad Considerando la importancia que hoy tiene su alma mater en el desarrollo de la región Caribe Y expresaron sinceros agradecimientos por haber brindado este espacio Que sin duda alguna contribuye al fortalecimiento del sentido de pertenencia Y a la consolidación de la relación egresado universidad Hoy la universidad está posicionada a diferencia cuando nos hablamos del año 87 Como decíamos en el panel de hace un rato Uno salía de la CUC y mucha gente ni siquiera sabía que la CUC tenía el programa de ingeniería civil Pero hoy por la carrera que ha hecho la universidad El buen trabajo que ha hecho con cada uno de nosotros A darnos tan buen estudio, tan buena excelencia académica Y hoy dado la cantidad de doctorados, maestrías con las que está trabajando A cada uno de los nuevos profesionales Vemos un cambio diferente Ya hoy la universidad de la CUC tiene una posición en el país Que es reconocida no solo en Colombia sino en el exterior Y eso es gratificante porque creo que nosotros Hemos ayudado como egresados de la universidad A posicionar la CUC como contraprestación a la excelencia académica Que ha tenido siempre y que cada día mejora Y eso es gratificante porque la CUC tiene una posición en el país Y eso es gratificante porque la CUC tiene una posición en el país Y eso es gratificante porque la CUC tiene una posición en el país Y eso es gratificante porque la CUC tiene una posición en el país Y eso es gratificante porque la CUC tiene una posición en el país Y eso es gratificante porque la CUC tiene una posición en el país